bienvenidos a un nuevo programa de su canal favorito si en sinalo en se dijeron como ya es de costumbre nos vestimos de gala nuevamente el día de hoy con una banda que digo banda una bandononona grande cada perrona de un chingo de 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 un chingo pues un chingo porque son muchos pues son muchos y pues en esta ocasión tenemos nada más y nada menos a la banda punto medio ay candaloso hasta aquí el vídeo del día de hoy amigos esperamos si les ha gustado tira voy a empezando de este lado el equipo de la banda punto medio pues ya les dije son un chingo es como dos equipos de béisbol no menos para que se den una idea ya ustedes saben si los quieren contratar es para que tienen que estar grande y el huete que se dividió en dos equipos y vamos a presentar el primero de este lado tenemos a los huevos de perros como capital mi compa mayel de este lado que anda como anda con familia chicas al tiro al tiro no sé qué me va a preguntar pero con qué salimos lo miro más serio es un villaya donde andaba bien pedo andaba bien fila a mí me contrataron para eso pues a mí me rentan y yo a eso me dedico a aparte de andar acá en la banda animador de eventos acá y si quieres un borracho de tubo de paleta y la sea que irá muchas gracias por estar aquí oiga por aceptar la invitación pero por ser el capitán pues yo le quiero preguntar por qué los huevos de perros pues dónde están los huevos de perros hasta atrás y son las bases son de las bases de la banda pues son los que están atrás según la lógica pues pero no le quisieron poner a los de atrás o los que están a los huevos de perros porque todo el tiempo pensando en los huevos de perros ya se lo sabe que si no huevo de gato huevo de toro no huevo de perro muchas gracias como ayer y a ver usted que que funciona así en la banda punto medio soy vocalista soy vocalista de la banda aparte del trago soy vocalista y aparte del que animo cuando acá dijera ya que no podemos podemos dejarlo porque aunque es parte de hecho que es parte de eso con eso así es usted me se toma la ruptura bueno pues ándale pues terco terco hoy rey cuando las que las rolas que avienta tiene que ser usted y otro segunda voz o se puede aventar un pedacito tengo un camarada y del otro equipo y encontrar un gato de contra de la puerta de que lo presente cada se avienta un pedacito no está armar pues amigos y rivales de acá de este lado también con mi compa maya él se encuentra mi compa chuyen que dice el viejo comando al cenazo por chingar aquellos bolas de amigos en gato y ahorita van a tener un viaje al saliendo de aquí van para guadalajara si no me equivoco van van a una presentación a la chamba que si es una presentación una privada una privada vamos a una privadita para que el rumbo era estaba tan aquí en rivalidad tirándose para allá y para acá y ahorita van y junto van a ir a puta soy yo vamos a dormir juntos o no ok ahí ahí arreglamos todo ahí se arregla todo compa chuyen por qué por qué chuyen bien grandote chuyón te hubieran puesto y me dice el niño en la casa de este niño quien te dice el niño mi mamá muchas gracias carnal y de acá a este lado también lo acompaño mi compa panchito como anda mi compa panchito aquí andamos para echar mentirona que se mira que te ve bien serio gaby a mi panchito cada vez que tú te que hay no le pregunte a usted que funciona así en la punto medio charcheta y congas charcheta y comer y el que come más y el que come más es todo ya saben para que vayan checando quién es y quién y mi compa panchito usted que soy talolero talolero esa es la talo de trictis y ese es la chacheta es lo que se anda usando ahorita en la que la que la trompeta está ahí como que para arriba va la de moda ahorita la moda la moda cuando uno que toque chacheta por una rola que que voy a sacar ahí este hay lecho grito no arre pues usted no más porque son un chingo no vamos a caber en el estudio y yo solo uno que puede ser vamos a tener que prestar a alguien más como panchito ella ya le pregunté a usted que queda la tarola y todo el pedo esa madre es cansado de tocarle gama chin o si andamos con el dar y si estamos cansados no se me hace que para la siguiente presentación vas a descansar todo lo hago pacito muchas gracias rey de acá este lote no acompaña mi compa cheyo cheyo lo miro muy serio carnal que onda me tienen nerviosos los plebes no se agüito hombre pero parece a la verga ya está parado a la verga mi compa cheyo eh mi compa cheyo no es que está acá a muchas morras es lo que le gusta el chaparrito que tiene la barba bien chila yo siempre te he dicho que tiene la barba bien chila compa cheyo usted que funciona así el staff en el staff fíjate nomás el staff que agarraron oye está bien chiquito tú crees que pero imagínate la bocina no 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 mi compa cheyo se dirá los brazos que tiene ahí está ustedes de chiquito pero eh machín compa cheyo muchas gracias por estar aquí no y también de acá este lado nos acompaña mi compa giovanni de acá de este lado que dice el viejo como anda al 100 al 100 que se está rascando ahí con la mano en la bolsa hombre saquela para acá para arriba ahorita va a tener que picar el botón allá y lo va a dejar todo encebado de aquel lado compa giovanni usted que funciona así en la punto medio toco la tambora la tambora la tambora es el tamborzón así que está está machina acá esta chila esa maria esta sabe que esa maria es la que toto toto que pendejo hey compa giovanni y si estudiamos para venir para acá la neta mas o menos mas o menos no por lo que salga hasta que escolaridad yo guste hasta hasta secundaria hasta valio hasta la secundaria es todo el compa yo no la pregunta que tan chila es no mas cuestión de agarre cubra pues agarre cubra y ustedes saben si le quieren meter una apuesta a lo del otro equipo y de aca de este lado por ultimo pero no menos importante nos acompaña mi compa tole tole a la vez como tole no le pregunte porque ahorita dijo no ponle acento porque capaz me dije no aca casi casi hoy se mete a la tienda y enseguida como anda machin al chingazo se ocupa mucha fuerza para soplarles para que suene fuerza no pero aire si es como que maña va estrategia estrategia que agarra uno porque uno que es nuevo pues si ah si pues si es un poco serio mi compa tole pero ahi esta el viejo muchas gracias y ellos son el equipo de los huevos de perro y se van a enfrentar ya ustedes saben si le quieren meter una feria no se van a enfrentar al equipo de los alcacelces de este lado traen unos espumeros por todos lados de los alcacelces y como capital mi compa franco como anda el viejo contentos que nos hayas invitado y con todos los poderes vamos a chingarnos estos cabrones y esta habla bien bonito compa franco usted que funciona hacia ahí en la punto medio soy otro de los vocalistas de la banda otro de los vocalistas oye wey entre los 47 integrantes cuánto o cuántos son por todo va somos 19 músicos más el staff los choferes o sea donde lo puedes acomodar entre la tuba no pasa nada y cabe en el estuche guardado músicos son 19 19 en escena vocalistas cuantos somos dos oye pa y nunca ha pasado así de que esa rola yo la quiero cantar no pero a mi me sale más chilo y que se peleen acá por el micrófono si la neta si pa que te voy a decir que no pero pues o sea son un equipo llegan a un acuerdo y ya no te creas broma no no siempre tenemos compartido ya estaba metiendo ya estaba yo a punto de decirle que le escupo aquí es más macho la verdad o el que gane el micrófono canta no compa franco muchas gracias por por haber aceptado la invitación por estar aquí a todos los plebes este ahorita van a cantar un pedacito nunca que pasen acá al botón y otra cosa que le iba a decir que que algo alguna fecha próxima que se venga ahí de la punto medio música nueva música nada tenemos mucha por sacar y fechas públicas vamos a estar presentes este 26 de noviembre y en el teatro del pueblo aquí en la feria ganadera a la feria del 23 de noviembre con los 26 el 26 con los nuevos rebelde rebeldía a la maestra suprema a que vayan se echan la vuelta se va a poner bueno y si el 26 de noviembre en el teatro del pueblo que pues los que no saben está ubicado dentro de la feria ganadera que se pone todos los años aquí en culiacán es algo chilo y por lo chilo que no 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 hay comer ahí no de ahí pues si te cobran por entrar a cada los juegos y toda esa madre pero tú puedes acercarte al trat al teatro y ya escuchas ahí la abandona punto medio totalmente gratis con todos los poderes y todos los éxitos para que vayan escuchen hay que ir sé oye y ya pues cantante y todo el pedo este y hasta el otro cantante algo mal iba y si pues se me fue el rollo bueno estamos cordial y le voy a preguntar muchas gracias por estar aquí de acá a este lado a ustedes nos acompaña mi compa Dani mi compa Daniel como anda el viejo todo bien gracias yo la neta la emocionamos porque queríamos venir y ya se nos hizo no que bueno gracias gracias la neta nos lo tope en una 21 en una 21 lo topamos y en el rana nos topamos y ya para los que no saben el ranas es un restaurante de comida china aquí en culiacán es comida china nocturna entonces ahí nos topamos es como el hong con de tijuana pero de quisiera ándale si pero un poquito más naco es mentira no no ha niido usted pura operada ahí we la apéndice y la cesárea a una que le quitaban un pecho y ya le quedo uno y lo pusieron en el medio acá la presentan como la unicornio y la verga ya no voy a decir nada que luego la gente aguita compa dan y usted que que fusiona así en los puntos medios toco el clarinete el clarinete la flautita esa esta chila esa madre yo teo uno con esa madre porque menos aire apoco si esta feo no como el de la tuba que 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 a ese si ocupa aire machino no pues si trae un chingo mira no lo voy a decir nada porque esto es bien serio no se aguita pa no se aguita mentira se aguita la tengo que chacar porque sopla la tuba me sopla me saca volando oye pa este porque chingón oye y el encargado de la banda o como te el pedo esto no quiere decir bueno yo soy el representante aaaay no queria decirlo pero bueno yo estoy que chingón cuanto tiempo tiene que se creó la banda punto medio 12 años vamos para 13 ya 13 años hay que hacer una carne asada cuando cumpla 13 no se asi es vamos a hacer una carne asada esta grande la banda ya tenemos el lugar ya tiene el lugar por lo menos y un invitado asi es y un invitado esta hay nos jalamos y grabamos en sinaloense y con el publico y todo el pedo vamonos jala vamonos una vez o que ya esta compa dani muchas gracias por estar aqui por aceptar la invitacion y de aca de este lado también nos acompaña mi compa chupi chupi desesperado porque llegaran con el el chupi que banda chupi como anda pero todo tranquilo todo tranquilo habla bien chilo tu esta bien wey asi como bien compa pues ah pues no hay de mas hay otra compa chupi usted que hace la banda soy staff de la banda punto medio ya se ha completado ya esta ya completa mi compa chello y mi compa chupi chupi chello ya los staff aca el dueto chupi chello ahi esta y que ha sido como que lo mas dificil que le ha salido ahi en una presentacion no pues hay varias hay varias si cuando no sale una cosa sale otra eee la chupi no pues me dejo igual pero bueno el es mi compa chupi de aca de este lado este lo acompaño mi compa jorge de este lado que dice el viejo como anda aqui andamos al 100m al chingazo bien contento de venir aqui si se me hace es casado usted ya no wey no se me hace que este se mas volado no soy el mas serio a poco si wey soy el que le mandaba las cartas invitan al programa no es que primero la re no es que primero otra banda eee si le contesté eso si 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 es que yo soy bien mamon la neta no me contesto nada a poco si me mandaba esta ahi me lo tope por la pms no hombre pues si yo soy fan de la punto medio mire a quien le dije no me acuerdo a quien le platique desde un evento que hubo en el salón las flores no se si todavía hay eventos ahi pero en el salón las flores un evento y yo a mi me tocó ver lo que andaban en el escenario aca y se bajaron paca entre el público y ahi va toda la bandona y fue lo que me amó la atención que ponian un ambiente bien perro wey y desmadre chilo y es a lo que va uno a las fiestas o los eventos pues entonces si quieren ambiente y quieren agarrar cubri quien pasa la chilo la punto medio no hombre ahi esta copa jorge usted que funciona asi la punto medio clarinetes tambien cuantos clarinetes son de la mano? somos tres pero como lo hice bien serio no le invitamos al otro no le invitamos al otro no pues que quiere gente eliviana es lo que le estoy diciendo no pues gente eliviana no pues a lo otro asi lo vamos a invitar un saludo a mi compa Luis no ya dijiste vamos el saludo lo vamos a cortar no vamos a dejarlo y lo vamos a decir no como porque muchas gracias rey y tambien de este lado esta mi compa Fran que dice el viejo como anda? a que andamos nomas? a gusto gusto de mal una callada no? no compa Fran usted que funcion hace aparte de quemar aparte de quemar moda y la nooo no 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 casi el apunto medio trompetista eso es un pedo esas tres botones tienen las trompetas? y con eso hacemos todo y eso? y esto? Yo no lo ocupo. ¿Cómo? Es nomás. Ah. ¿Y esto? Se lo que hace acá dice. ¿Y el gordo? Ah. Sí, te vemos ensayo ahí. Qué madillo acá y la chingada. Compa, muchas gracias. Y ya nos falta uno nomás así ya para empezar. Es que son un chingúple de la chingada. De acá este lado nos acompaña a mi compa, Javi. Hola, el compa Javi. ¿Cómo andes viejo? Uh, machín. Casi más ni lo metes ni a traer las cortinas. Dije, de Milagro vine. Eh, ¿qué quieres? ¿No le habían dicho qué? No, no me dijeron. Me acaban, ahorita me acaban de hablar. Pues si yo les dije a los plebes, eh. Si no viene el compa Javi, ni venga ninguno. Ah, no sé qué. No, aquí andamos más chingos. ¿Usted qué hace ahí en los puntos medios? El acordeón. El acordeón. Ah, andy. El acordeón. ¿Ese era el que estaba ahí en el acordeón ese? Es el que se robaron, muy bien. Pasó un vato ahí. El acordeón está chilo. Está chilo el acordeón en la banda porque le da un toque acá como que, eh. Ya no sé ni. Estoy diciendo una bole, mamá. Es que nomás me están siguiendo el rollo ustedes. Pero bueno. Compa Javi. Muchas gracias por estar aquí oiga. Y, pues bueno, vamos a empezar después de... Lo vamos a tener que hacer dos partes el video este. Porque en la presentación de los 37 que vinieron ahora. Este, ya no llevó un poquito de tiempo. Pero no. Chilo el cotorreo. Los invito antes de continuar para que ven y lo sigan en todas las redes sociales de Banda.medio. Instagram. Facebook. Twitter. Metroflow. Messenger. Pin. Youtube. OnlyFans. OnlyFans. No. El OnlyFans de la... El de la tuba. Acá. Desnudos, sin ropa y la pura tuba le tapa así nomás. Acá. O sea, dijeron que desnudos y con el puro instrumento así iban a topar. Imagínense lo del clarinete a la vez. Bueno, amigos. Para no hacerla más larga, pónganse cómodos. Preparen su botana y jalen a toda su familia para que puedan participar en Casita. Vamos a dar inicio con la primera ronda. Invitamos a los capitanes, mi compa Franco y mi compa Mayel. ¡Ajula! 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 Voy a explicar una vez nomás, pon atención PlayStation. Una mano atrás y la otra al frente, puede ser la que quieran, la izquierda, la derecha, la que sea, y pues con esa mano contesta primero el que oprime primero, ¿no? Pero antes de que aviéntese una rolita aquí, ¿no? Claro, 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 sí. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? O sea, la que digan ustedes. ¡Esta está perre! La bachata, vámonos. ¡Ah, la bachata! ¿Lo le echamos? La bachata, arrupo, la bachata. Y ando manejando por las talles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te dirías que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, je, 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 je. ¡Araaa! 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 no sea una para tomar que le siguió a la pregunta le preguntamos ciencia valencia y buscamos cinco respuestas en el tablero traten de darme la más popular aquí son rivales no aquí no es que el que caiga y hay que hay ustedes a decir que meterle una feria en qué parte del cuerpo de tu pareja le harías un tatuaje que no diga otra vez en qué parte del cuerpo de tu pareja le harías un tatuaje que diga no tocar aquí en la pelis en la pelvis estará en la pelis partes nobles la número 2 si me dice la número 1 nos vamos con su equipo en qué parte del cuerpo de tu pareja le harías un tatuaje que diga no tocar en los pechos en los pechos en los pechos entrará en los pechos la número 3 nos vamos de este lado con su equipo en qué parte del cuerpo de tu pareja le harías un tatuaje que diga no tocar en las nalgas en las nalgas estas tasas en las nalgas en las nalgas en las nalgas estás casado pa? sí venga p*** pues ni pedo como panchito en qué parte del cuerpo de tu pareja le harías un tatuaje que diga no tocar En el cachete En el cachete Eh, en el cachete ¿Ya hicieron otras dos? ¿Ya hicieron otras dos, man? Eh, pues te ganaron, yo madre ¿Estará en el cachete? Eh, primer estrago No tú, pancito ni pedo ¿En qué parte del cuerpo le haría un tatuaje a su pareja que diga no tocar? ¿En las piernas? ¿En las piernas? Sí, de huevo, que nadie le meta mano ahí en las piernas ¿Estará? ¿En las piernas? La número cinco ¿Cómo fue, Giovanni? En los ojos, tíquemele, Giovanni ¿En qué parte del cuerpo, para traerse los puntos de la primera ronda ¿En qué parte del cuerpo de su pareja le pondría un tatuaje que diga no tocar? En el cuello ¿En el cuello? ¿Me asusté? ¿Estará? ¿En el cuello? ¡Vinga! Tu segundo estrago ¿Han preparado un tiempo para el robo de puntos? Compa Tolé ¿En qué parte del cuerpo de su pareja le haría un tatuaje que diga no tocar? ¿En la frente? ¿En la frente? Que nadie le toque la frente porque me dan celos Así ¿Estará? ¿En la frente? ¡Vinga! Tu tercer estrago Bueno, vamos al robo de puntos, denle consejo al capitán Consejo Bueno, ya sabe No, ya sabe, ya sabe No, no, no No, no En la espalda, en la espalda Conpa Franco, usted tiene la respuesta acá en su calle ya Si latina, le robo los puntos a los huevos de perro Eh, pues así se llama el otro equipo ¿En qué parte del cuerpo de tu pareja le harías un tatuaje que diga no tocar? En la espalda baja En la espalda baja O sea, yendo para el salado, pues, acá Estará ¿En la espalda baja? ¿En la espalda baja? Puntos para los Alka-Seltzer Se llevaron los puntos de la primera ronda Se los robaron Va a ser güey, tengo la primera ronda No para nada Acá yo Yo dando el ánimo a estos vatos Porque hasta no, ya perdimos a uno Es la primera ronda para no ser güey Pues amigos, ya se dieron cuenta La primera ronda la ganó el equipo de los Alka-Seltzer Le robaron los puntos Hicieron todo el jaleo, güey Y se lo roban de aquel lado ¿Qué le pasa? ¿Quieres algo muerto? No, no, espérate güey Mira, ya le quiere girar la ruleta este Pero bueno amigos, vamos a pasar a la segunda ronda Invitamos a mi compa Dani Y a mi compa Chuyín ¡A jugar! Ya se saludaron, güey Porque luego la gente dice Y a ese le cae gordó el otro porque no lo saludó Pero bueno Estamos en la ronda número 2, amigos Le preguntamos a Ciencianaluencia Buscamos 5 respuestas en el tablero Traten de darme la más popular Dice así Si llegas tarde a tu casa por andar de perritango ¿Qué le inventarías a tu pareja? Compa Chuyín Que andaba trabajando Que andaba trabajando Que andaba jalando Estaba Andaba chambeando, mi amor No te huiríte, hombre Venga, no me salió trabajo La número 4 Compa Dani Si me dice una más arriba Nos vamos con su equipo Si llegas tarde a tu casa Si llegas tarde a tu casa por andar de perritango ¿Qué le inventarías a tu pareja? ¿Qué? ¿Me paró un retén? ¿Qué? ¿Me paró un retén? Me paró la poli A la venga Te estuvieron ahí todo el día ¿Me paró un retén? Me paró la poli La número 2 Nos vamos de este lado Venga, compa Dani Gato, ya apagaste la luz Ya cachuyín No le dan chance ahí, pues Lo bueno es que el botón del portón está acá Y el putazo lo me diste Compa Chupi Si llegas tarde a tu casa por andar de pizcachín ¿Qué le inventarías a tu pareja? Que se me poncho el carro Se me poncho el carro Y tú ni carro tienes, hijo de tu Estará ¿Se me poncho el carro? Se me poncho el carro ¿Se me poncho el carro? ¡Ey! ¿Se me poncho el chupi? Se me poncho el carro Compa Jorge Si llega tarde a su casa por andar de cusco ¿Qué le inventaría a su pareja? Que me chocaron Que me chocaron Y al rato que llegue Y al rato que llegue a tu casa A ver, ¿dónde es el choque, mamá? ¿Dónde es el choque? Estará, ¿que me chocaron? Venga, tú, no tú Solo que haya chocado con un carrocero Y en ese ratito te lo haya caído Compa Fran, si llega tarde a su casa Por andar de Cusco Ya que le paren a su desmadre Yo le sigo a casa Si llega tarde a tu casa por andar de Cusco ¿Qué le inventaría a tu pareja? No, porque salí con unos compas ¿Salí con unos compas? Venga, tú, eso ya se lo dices Si no se enoja, a pistear ¿Que salí con unos compas? Segundo estraeno ¿Van preparando Timba para el robo? Compa Javi Venga, tú Ya ni le pregunto Mejor por el estrago Compa Javi, si llega tarde a su casa Por andar de Cusco, ¿qué le inventaría a su pareja? Que andaba en una junta ¿Que andaba en una junta? ¿Me salió una junta? De ombligo, pero fue junta ¿Que andaba en una junta? Tercer estrago, ¿no estuvo la junta? Ah, ah mim, ah mim, ah mim... Este segundo Puntos contra cero de los huevos de perro. Es la segunda ronda, pena, ¿no se huiste? Y así hasta llegar a la quinta. Es la segunda ronda. Vamos a destapar la número cinco que nadie adivino. La número cinco, ¿cuál era? La número cinco que nadie adivino. Andaba con mi mamá. Andaba con mi mamá, hija. La número tres. Me asaltaron. Ay, gala, tía. Los pichis mentirosos, cabrones. Pero bueno, amigos, eso fue lo que contestaron, ¿no? Vamos a pasar a la ronda número tres. La cosa va cargada para el lado de los alcacetes, pero todo puede pasar. De una vez se los digo, en la ronda número cinco los puntos son al doble y en la ronda número seis son al triple. Así que todo puede pasar. Vamos a pasar a la ronda número tres. Invito a mi compa Chupi y a mi compa Panchito a jugar. No, con la que tú quieras, pa. ¿Qué eres, derecho o izquierdo? No, ninguna. Derecho, derecha. ¿A poco la derecha, pa, para que le gane el jalón acá a mi Panchito? Ah, Panchito, mira, ahí el Panchito, mira. Ahí te va, pues. Le preguntamos a Ciencias Dablenas y buscamos cinco respuestas en el tablero. Traten de darme la más popular. Dice así. Cantante más popular de Correos Tumbados. Compa Chupi. No, 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 no. 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 Estará. No, 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 no. No, no. ¡Salud! ¡Salud! ¡Sí, Chupi! ¡Ay, el... ¡Ay, muy cabrones! Compa Jorge, además de... ...el canón, cantante más popular de Correos Tumbados. De Peso Pluma. ¡Eh, la WP que nos falta! ¡Bueno, WP, chao, chao! ¿Quitará Peso Pluma? La número dos, ¿sabes? Compa Fran, además de Nata y el P, doble P, cantante más popular de Correos Tumbados. Mmm, Junior H. ¡Junior H! Y ya, güey, es así. Yo digo, ¿estará Junior H? ¡Vamos a la olla! ¡Van en orden, güey! ¡Ahí la llevan! ¡Ya cayó el primer... ¡Ya cayó el primer estrada! ¡Garga, güey! ¡Ay, que yo me dijeron, güey, que te quiera! Cantante más popular de Correos Tumbados. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué de madre trae? No se pueden decir todavía. Cantante más popular de Correos Tumbados. Fuerza Récida. Fuerza Récida, sí. ¡Buena, buena, buena! ¿Sí cantan Correos Tumbados la Fuerza Récida? ¿Sí, güey? Sí, sí. ¿Estará Fuerza Récida? ¡A la mano, güey! ¡A penita entró! ¡A penita entró! Compa, Franco. Pa' traerse los puntos de la tercera ronda. Y que sigan en el cero los juegos de perro. Eso. ¡Pues mamones! ¡Pues mamones! ¿Pues para qué ponen ese nombre? ¡Está bien ustedes, güey! Cantante más popular de Correos Tumbados. ¡Gabito Ballesteros! ¡Eh, gato! ¡Ay, qué eres! Si estuvieron todos esos, pues, eh, sí. Estará. Vamos, vamos. Si está ahí, los puntos vienen para acá, pa'. Estará. Porque si no, le voy a dar. Estará. Gabito Ballesteros. ¡Eh, eh, 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 eh. Y cada vez que digo, punto, pa' los de este lado, mi compa, to' la leche, me cae viendo. Paule unos cuatro los de este lado, se llama Motubre. Eh, güey, se aventaron la ronda completa, güey. Está, eh, está tú chileso, porque todos los Correos tomados tan chiles, güey. No, a mi compa Javi, no va, ya la andaba cagando, güey. De chingera entró, Javi, la neta, güey. Pero bueno, vamos a pasar a la ronda número cuatro. Invito a mi compa Jorge y a mi compa Che. Ándale, ahí viene el Cheyo, güey. ¡A jugar! ¡Vámonos! ¡Sí, güey! ¡Ándale! ¡Jalate en serio, jalate machín, güey! ¡Ahí te va Cheyo! Espera, esperate, es que se me dieron de madre. ¿Qué es lo que? A ver, tío. Pueda, pueda, pueda. Pueda, pueda, pueda. No haces su chamba, no haces su chamba. Ahí quiere. Espera, espera, hay que traer, espérate, espérate. ¿Qué hay? ¿Cómo está el pedo aquí? ¡Gira! ¿Y ese? Pueda. Pueda, sí. Ahí está. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo le decían con el que lo vas a tu, güey? Ya, con esos coros. No sé qué. Venga. Ahí está, pues. Ahí está, pues. Ahí está, pues. ¿Ya se lo hagan, pues, ya? Ya. Ahí está. Chayo, pa, es narco el chayo. Le preguntamos a... Le preguntamos a Ciencia Sablencia. Buscamos cinco respuestas en el tablero. Traten de darme la más popular. Esta está buena. Ni modo que no la sepan, pa. Dice así. Mentira más común que le dices a una taibolera. Enrico, pa, chayo. Encavien, enrico. ¿Cómo pa, chayo? Te voy a sacar de trabajar. ¡Vámonala, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Es bien! ¡Es bien! ¿Qué saliendo, pa, ese? Estará. Te voy a sacar de trabajar. ¡La número uno, Ale! ¡La número uno! Y ni modo que no la sepan. Ya lo conocen todos ahí en el Geishas. Compa, chayo. La neta, acá entre nada. ¿Cuántas has sacado, chayo? O a ni una no me le he hecho mentira. O son mentiras más bien ciertas, ¿sabes? ¿Es casado con ese? No, oiga. Por eso estás muy espléndido en esa respuesta. Compa, Giovanni. Mentira más común que le dices a una taibolera. ¡Qué hermosa estás! ¡Qué hermosa estás! Y aunque te chimuelas y le llegas, pero... Aunque no se mire nada con la luz apagada, pero... ¡Ay! ¡Está bien hermosa! Estará. ¿Qué hermosa estás? Ninguna como tú, a huevo. Ahí entra, ahí entra, ahí entra, ahí entra, ahí entra. Le estamos dando chance, papá, que hagan un punto. Compa Tolé. ¿Estás enojado, pa la neta? No, todo bien. Estará, no todo... Ah, no, esa no la verdad. Mentira más común que le dices a una taibolera. Que a la vuelta se hace. A la vuelta se hace. O sea... Ahora no, no... A la vuelta. A la vuelta, porquera, no. Estará. A la vuelta se hace. ¡Ey! No tú, pa ni pedo. Copa Mayel. A ver. Me voy a... ¿Sabes que no cae el celular y no? Nada. ¿Ojo no? No. ¿También chilos? Hay muchas muchachas porque son muy pobres. No tienen ropa. Y luego como que tienen alergia en la espalda. Se rascan en un tubo así. Mentira más común que le dices a una taibolera. Que la miro en la salida. Que la miro en la salida. Y nada. Que tú no te juiste. ¿Qué estará? Que la miro en la salida. Segundo strike, güey. No tú. Chuyit. 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 Ya saben lo plebe. El Chuyit. Tápense. ¿Qué le dije a la de ayer? ¿Qué le dije? Compa Chuyit. Mentira más común que le dices a una taibolera. Que tengo mucho dinero. Que tengo mucho dinero. Ay no ma. Sí, pero es mentira. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. La verbeja, la verbeja. Estará. ¿Que tengo mucho dinero? Vamos a la verdad. Soy empresario mi hija de aquí. Muy bien. Lo que quieras, mira. Cinco tubos pa' ti sola. A ver. Compa Panchito. A ver. Mentira más común que le dices a una taibolera. Cuando se enamoran, te amo. Aaaaah. Aaaaah. En cuanto te trae. Ya échale, ya acabó el tiempo. Ya quiero todo, tío. Estará. Te amo. Me enamoré de ti. Me enamoré. Aaaaah. 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 Mentira más común. Acuérdate, güey. Acuérdate, güey. Mentira más común que le dices a una taibolera. Soy soltero. Soy soltero. Soy soltero. Y nada que está bien encharcado. ¿Estará? ¿Soy soltero? Nos vamos al robo de punto. Denle consejo. Eeeh. 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 te voy a comprar un carro venga toma este bato es más como más verbo a mí me dice eso y hasta yo me bajo las truces estará te voy a comprar un carro punto pa los huevos de perro rompieron algo rompieron el cero rompieron el cero los huevos de perro ochenta y cuatro puntos por algo empiezan para por algo empiezan ya de cuál es cuál es la otra que tenía poco a la otra que tenía te voy a llevar al punto medio chance así que hay más rápido vamos a ver la número 4 que me divino muy cual era no deberías estar aquí debería estar acá bueno pues no fue lo que contestaron al que hacerse 276 contra los huevos de perro 84 ya se despegaron ya se despegaron del cero ya se despegaron del cero vamos a pasar a la ronda número 5 aquí los puntos son al doble invito a mi compa giovanni y a mi compa fran a jugar y y y y y ¿Quién es el más grande? ¿Sí, güey? Bueno, ahí va la pregunta. La estáis cagando nomás. Ah, pues yo lo dije en buen plan, güey. ¿Cuántos días tú, pa? ¿Quién será el más viejo? No, pues la gente hay dos o tres que sí se miran bien cateados, güey. Por ejemplo, el que le está moviendo la compo ya a aquel lado, güey. La de la cámara y todo, güey. Ay, con la punta medio no me meto, güey, pero bueno. Le preguntamos a Ciencias de Aluense y buscamos cinco respuestas en el tablero. Traten de darme la más popular. Dice sí. Se escuchó un ruido, ya no llevarán el asador. En cuanto abro la puerta y sale toda la banda. ¿Qué le está diciendo? Ah, ahí va la pregunta, ¿no? Nombre de flor que también es nombre de mujer. Giovanni. Yasmín. ¿Yasmín? Estará... ¿Yasmín? Venga, tú, no tú. Fran, Fran. Nombre de flor que también es nombre de mujer. Azar. Es un número una flor. ¿Está suplando ya? Está suplando. No le supliques. Lo pueden sacar volando. Azar. A ver, esta. 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 Estará. ¿Azar? Te mamás. Te mamás. ¿De dónde haces eso tú? Vente. ¿Vente para qué? Vente para acá. Nos vamos a penales. Giovanni, tiene otra chance pa. Aquí es muerte súbita. Si contesta, nos vamos a acá a este lado, ¿no? ¿Qué? Sí. Nombre de flor que también es nombre de mujer. Rosa. Rosa. Está bien fácil. La neta, Yasmín se me hizo raro que no estuviera, wey. Pero Rosa, yo digo que estará... Rosa... La número uno, wey. Nos vamos de este lado. Compa. Compa tole. Además... Oye, pa la neta, si hay una madre... Sí, sí, sí. Yo tenía una amiga... Tiene que tener una amiga que le quiere mandar saludos. Dice... Se llama Azar, pues. Y me dijo que su nombre era una flor, pues. Y... Páfalo, no sé qué me acordé. Sí, sí, sí. Es que va a ir. Eh, ¿Wazap es tu pa? No. No. No, yo no sé. No, yo no sé. Vale. Nombre de flor que también es nombre mujer. Aparte de la mamá que dijo aquel. Eh, Margarita. Margarita, a huevo. Eh, Margarita. Estará... Margarita. Vamos, hijo. Ya llegó, va a salir. Ingaturroña. Compa Mayel. Ay, Dios mío. Cada que llegó pa acá, me da un suspiro la de mí. Nombre de flor que también es nombre de mujer. Violeta. Violeta. Exacto. ¿A poco si hay una flor que se llama Violeta? A veces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estará... Violeta. Venga tú, pues no tú, tú Violeta pa. Chuyín. Nombre de flor que también es nombre de mujer. Orquídea. 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 Está original. Es que así se llama la dueña del salón, pa. Por favor le pusieron así. Estará... Doña Orquídea. Segundo. Estará... Ay, no es tú, pa. Venga tú, pa. Hay que hacer una pelea que... Panchito. Ya no pueden fallar, pa, porque le pueden robar los puntos. Nombre de flor que también es nombre de mujer. Pues hay una canción así se llama Flor de Dalia. Flor de Dalia. Flor de Dalia. 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 Dalia, Dalia. Estará... Dalia. Dalia. Venga tú, el panchito se la sacó de la manga. Compa Cheyo. Nombre de flor que también es nombre de mujer. Doña Tulipana. Te mamaste de ese. Dalia. 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 ni pedo no tu se me hizo raro que no estuviera tienen tres horas haciendo timba y no saben ni que pedo doña quelite y doña quelite compo franco para robarle los puntos a los huevos de perro nombre de flor que también es nombre de mujer me dijeron puros gachos pero me voy con gardenia gardenia perdemos el franco estará si estará ¡Gardenia! Te vas si entonces. Ya? que no me va a preguntar a mi me va a preguntar todavía estamos preguntando todavía no acaba esto todavía no acaba porque la siguiente ronda son al triple y todo puede pasar ve la cara de estos vatos pues es que si se pasaban de lancia si la llevaban bien robada O sea, dejaron a los puros de atrapos de acá O sea, no alcanzaron a ver nada, a prender nada Oye, si tú, Gardeña, pa A ver, la número 4, ¿cuál era? Azucena, ¿síste? ¿A poco sí hay una... ¿Sí? ¿De dónde sacaron todas esas mamadas? Bueno, vamos a pasar No, es que si eso es tan raro Tú sí te mamaste, pa' la neta Apenas pasaba Guasabi se andaba esa plata Saludos a toda la gente de Guasabi Que próximamente hemos andado por aquel rumbo Este, vamos a pasar a la ronda número 6, amigos La última ronda, aquí ocuparía pasar un milagro Ocuparía aparecerse la rosa de Azar La rosa de Guadalupe y un viento de zona acá Pero bueno, aquí los puntos son al triple Invitamos a mi compa Javi y a mi compa Tolé ¡A jugar! ¡A una! ¡Aberta Navidad! ¡Aberta Navidad! ¡ examinamos! Te imaginas para que te dijera, no, pues el día de hoy se han enfrentado a las cachetadas, tú contra Tole. Hay chance de rendirse antes, pues. Hay chance de rendirse antes. No, pues tendrías que aguantarle una cachetada, Tole. Ya si no te levantas, ah, ya. Pero bueno, ya se la saben, es la ronda número 6, aquí los puntos valen al triple. Tole, échale toda la gana, pa, porque... Te aguitaste ya, pa, pero bueno, ahí te vas, pues. Me voy a apurar, porque si no me voy a meter un chingazo. Le preguntamos a Ciencias Hablen, si buscamos 5... Eso lo tengo que decir, ¿no? Le preguntamos a Ciencias Hablen, si buscamos 5 respuestas en el tablero, traten de darme la más popular. Aquí son al triple y si ya. En la pasión... Espérate. En la pasión, ¿qué ropa no te gustaría que quedara puesta? Compa, Javi, te vi, qué tolido. Los... Los calzones. Los calzones, sí, ¿y por qué la piensas? Porque, pues, no sabía cómo decirlo. Estará, ¿los calzones? ¿La tanga? O sea, es que ahí no hay tanto peor, porque esa manera se puede hacer para un lado, pues. Sí, es cierto. Compa, Tolén. En la pasión, ¿qué ropa no te gustaría que quedara puesta? El brasier. El brasier. Sí, que cuelguen los cocones, estará. Perdón, perdón. Perdón, me dejé llevar, me dejé llevar. ¿Qué? Pues se me salió. Estará. Los co... El brasier. El brasier. ¡Ahí está! ¡No me lo vuelve! ¡No me lo vuelve! ¡No me lo vuelve! ¡Ay, es como antes lo dije! ¡No me lo vuelve! ¡Ay, no! Y fue la virocha. Compa Mayel, en la pasión, ¿qué ropa no le gustaría que quedara puesta? Ay, canijo. Este... Pues los boxers. ¿Los boxers? Sí, 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 sí. ¿Otra otra? ¿Otra, otra? ¿Otra, tres segundos? Pues la playera. La playera estará... ¿La playera? ¿A blusa? ¿A blusa? ¿A blusa? ¿A blusa? ¿A playera? Ahí está. Compa Chuyín. Compa Chuyín está bien nervioso, como si estuviera postando su casa, güey. En la pasión, ¿qué ropa no le gustaría que quedara puesta? Pantalón. El pantalón. Estará... ¿El pantalón? ¡Venga tu máquina! No estoy... Se puso tenso esta madre, güey. Panchito. ¿Por qué te dicen Panchito, pa? Pues no sé. Ah, mario con la chingada. ¿Cuánto sirve, pa? ¿Se dice? Ah, no, si no quiere no me diga, man. En la pasión, ¿qué ropa no te gustaría que quedara puesta? Los tenis. Los tenis. Los tenis. Bueno, pues este, güey, no... Se le hace incómodo con tenis, pues, amor. Estará... Si son tenis cómodos, que también, ¿qué tiene, va? Estará... Bien raro, Panchito, man. ¿Los tenis? ¡A la puta! ¡Eh, güey! ¡El Panchito, mira! Se la sacó el zapato, el Panchito. La número dos nomás queda, pa. Y vamos a ver si... Vamos a ver si... ¿Qué, pa? ¿Para que amarre y que no vaya acá? No es mi palomón. Eh, pa huevo. ¿Cómo, Pancho? ¿Sí o no? ¿Con zapato o sin zapato? Sin zapato. En la pasión, ¿qué ropa no te gustaría que quedara puesta? El short. ¿El short? ¡Catú, máquina! Si el short está ahí, ustedes ganan y vamos a ver si los puntos le alcanzan para darle la vuelta. Estará... ¿El short? ¡Sí! ¡Ay, los dos! Vayan a hacer un timbapa del robo de puntos, please. Compa Giovanni. En la pasión, ¿qué ropa no te gustaría que quedara puesta? El cubrebocas. Las calcetas. Las calcetas. ¡Eh, hijo! ¿Está escuchando? ¡Eh, hijo de la chica! ¡Eh, ya se va a ir! Estará... ¿Escuchaste, pa? ¿Por qué dijiste esa? No. No. Dime la verdad. Ya la teníamos aquí. Ah. A ver, saca el detector de mentiras. ¿Cómo que no? Estará... ¿Las calcetas? ¡Eh, Cato! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se han agachado, güey! Estos vatos se emocionaron bien mal sin porque ganaron, pero no les alcanzó. ¡Sí! ¡Gatú! ¡Ay! ¡Quién! Mira, güey. ¡Qué tristeza, güey! ¡Acercamos! ¡Acercamos! ¡Y un mario pies! ¡No es el pato! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, güey! ¡Ira, güey! Por... ¿Por...? ¿Eh? o sea no sé cuántos son 384 73 puntos por 73 puni pero le puso un aplauso para los huevos de perros para atrás otra vez ustedes y siguen quedando atrás y por este lado de los alcacercer ganaron van a pasar la ruleta quien pasa la ruleta plegadirale el chupi vamos a la ruleta y vamos a ver cuánto se pueden ganar ahora copa chupi aquí le va a girar y como puede dar cuenta el premio más grande son 5 4 3 2 y esto que dice un peso no son valen mil valen mil no porque ya es mucho que sale ya lo andamos cambiando modificando si nomás andamos pero no le movemos pero valen mil valen miles para que la gente acomodando de tu quieres y gírales a como tú quieras el equipo el equipo de los alcacén ser y dónde la pone vamos a bajar y voy a los 5 años 3 ahora los 2 e a la otra la otra chance porque de aquí van para la cara y sí para los 3 con del camino 3,000 pesos, muy bueno, 3,000 pesos, se compuso, se compuso, se compuso, bueno Chupi, todavía no está ganado esto, no, van a pasar las preguntas rápidas, pueden pasar dos, quienes pasan, dos, dos, usted Dani, usted Dani, quien pasa primero, va a pasar mi compa Dani, mi compa Chupi pasa a la cabina del silencio, vamos a ver como nos va en la pregunta, compa Dani, venganse acá, Dani la rayita volteándose al frente, le voy a hacer 5 preguntas, la misma 5 preguntas, se la voy a hacer Chupi, entre los dos, tiene que completar 200 puntos para ganarse esos 3,000 pesos, listo, ok pues, las 5 preguntas que le voy a hacer a usted, son con 20 segundos en el reloj, si se traba en una, me puede decir paso y si hay tiempo, continuamos al final, el tiempo empieza a correr en cuanto termino a hacer la primera pregunta, ¿ya lado tiene el tiempo ahí? eh, si, ¿segura? si, ahora pues, dice si, a tu máquina también larga toda la pregunta, pero bueno, ahí va, cuando eras niño, ¿cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? a cintarazos, si la señora cara de papa le pusiera los cuernos a su marido, ¿con qué verdura sería? con la zanahoria, ¿en qué celebración te puedes emborrachar? en mi cumpleaños, ¿amuleto a la suerte que siempre llevas contigo? eh, San a Judas, ¿animal que besaría a una princesa para encontrar a su príncipe azul? sapo, tiempo, muy buena, muy buena, compadre, vamos a ver como nos fue en la pregunta rápida, usted cumpliendo 100 puntos, ya cumplió con su parte, o más que trata de hacer 150 porque el otro es el chupi, entonces, quien sabe cuánto vaya a ser, la primera pregunta fue, cuando eras niño, ¿cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? usted contestó, a cintarazos, la siguiente pregunta fue, si la señora cara de papa le pusiera los cuernos a su marido, ¿con qué verdura sería? usted contestó, con la zanahoria, con la zanahoria, la encuesta dice, 10 puntos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, poco poquito, ¿en qué celebración te puedes emborrachar? usted contestó, mi cumpleaños, de modo que no, a huevo, si me emborracho no cumpleaños de los demás, que no me emborracho del tío, en mi cumpleaños, la encuesta dice, 23 puntos, 23 puntos, muy bien, amuleto de la suerte que siempre llevas contigo, usted contestó, San Judas, este, la encuesta dice, 33 puntos, muy bien, ahí va, ya se compuso, ya se compuso, 71, animal que besaría a una princesa para encontrar a su príncipe azul, usted contestó, un sapo, un sapo, sapo es la respuesta número uno, es la número uno, vamos a ver cómo nos va, la encuesta dice, 42 puntos, muy bien, con la última nos compusimos, es todo compadre, usted cumplió, hizo 113, vamos a ver el chupi, a ver cómo nos va, ahora sí, háblenle el chupi, compa chupi, jálote para acá chupi, ven cállale chupi, chupi, está bien grandote, ahí está, ahí está, ahí está, volteamos allá, te voy a hacer 5 preguntas, con 25 segundos en el reloj, la misma pregunta que le hice a mi compa Dani, entre los dos tiene que completar 200 puntos, mi compa Dani hizo 113, ¿te corresponde a ti hacer? Por lo que faltan, lo que faltan, a ver, lo que faltan, a ver, lo que faltan, a ver, lo que faltan, este, 25 segundos en el reloj, si te trabas en una me puedes ir paso, si hay tiempo continuamos al final, si duplicas una que Dani ya dijo, se va a escuchar un sonidito y me das otra, arre, ánimo por el tiempo, empieza a correr en cuanto termino a hacer la primera pregunta que dice así, cuando eras niño, ¿cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? Gritándome, si la señora cara de papa le pusiera los cuernos a su marido, ¿con qué verdura sería? Plátano, ¿en qué celebración te puedes emborrachar? Pobas, ¿un amuleto de la suerte que siempre llevas contigo? Nada, ¿animal que besaría a una princesa para encontrar a su príncipe azul? Paso, ¿en qué celebración te puedes emborrachar? El día de las madres, ¿amuleto de la suerte que siempre llevas contigo? ¡Tiempo! Dale, 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 le voy a decir esa, le voy a decir esa, amuleto de la suerte que siempre llevas contigo, un amuleto que tú digas, ¿por qué nunca traigo nada? Un amuleto que tú digas, ¿ah? Una pata de conejo Chupi, ¿ah más de conejo fue, no? Bien, va, a ver, bien Faltan ahí 87 puntos para llevarse esos 3,000 pesos Imagínate cómo van a ir comprando chucheritas Uuuu, loco me va a hacer Gato de rollo ¿Cuántas mil patas, ahí en grande el señor? No sé Vamos a ver cómo nos fue el chupi, ¿eh? Bien, bien Bien, a ver, bien seguro, es lo que importa, que la positividad que tiene el chupi La primera pregunta fue Cuando eras niño, ¿cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? ¿Tú contestaste? Gritando Gritándome, chingada Déjame, te digo que es la número uno ¡Gracias! 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 Gritándome, le encuesta Dice ¡42! ¡42! ¡42! ¡Empezamos viendo a 5! Entonces ya nomás te faltan 45 ¿Ah? ¿Sí o no? Sí Hábalo pues Aquí no entendemos el chupi ojo La siguiente pregunta es Si la señora cara de papa le pusiera los cuernos a su marido, ¿con qué verdura sería? ¿Tú contestaste? ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Es todo! ¡La verdura, plátano! ¡Ah, que puede ser! ¡Puede ser porque el plátano no! ¿Sí o no? ¡Verdura pues! ¡Lota! ¡La encuesta! ¡Dice! ¡Dice! ¡Ah! 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 La siguiente pregunta dice ¿En qué celebración te puedes emborrachar? ¿En tu contestaste? ¡El día de la madre! ¡El día de la madre! ¡Ah! 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 Ay, Chupi, todo lo que ocasiona, Chupi, y huele ayer, no, Chupi, hiciste un desmajer en un ratito, Chupi, gírate, chingaste la tele, el botón ya no prende, las lámparas, se cayó la lámpara esta, el portón batallamos para abrir, no, Chupi, hiciste un desmajer, ay, Chupi, yo he ganado los alcanceles, estaba, a ver, a ver, a ver, a ver, hijo de la chingaste, ya ven, y no le teníamos feo al Chupi, pues, y acabaron, iba a ching todo, wey, amigos, pues, todo terminó así, este, ya hasta aquí, se acabó el proyecto de Cien Cien Saludense, ya, el Chupi, el Chupi hoy hizo su cagadero, ya, de ver, sabió que iba a ser ese cagadero, no hubiera ganado mejor a la chingaste, pero, El Chapulín, el Chapulín, el Chapulín Colorado, el Chupilín Colorado, hizo su cagadero, y no, pero, felicidad a los ganadores, sí, este, los ganadores de este lado, no, felicidad a los plebes también, de los huevos de perro, que también, le echaron gana, y no, es que hay en cero, pasenle pa' acá, pasenle pa' acá, por este lado, vénanse todos pa' acá, vénanse todos pa' acá, Si si los tres mil pesos yo digo que la vamos a dejar para arreglar ahi el programa ahi de la pantalla Amigos pues muchas gracias por haber estado aqui con nosotros Esperemos si se le hayan pasado bien que es de lo que se trata este concepto de divertirnos, agarrar cura Aplante pa, mira, es un programa familiar como se pueden dar cuenta tambien participaron niños entonces Aaaaah mamá vengas a la misma puta Ocho le pega el gimnasio pa Si pa No ya no le voy a decir nada entonces Ya no le voy a decir nada Amigos los invito a que se jalen a seguir en todas sus redes sociales a mis amigos de la banda punto medio Que van a estar apareciendo por aqui o igual en la descripción ahi se la vamos a dejar Plebes algo que quieran decir? No pues agradecido la neta que nos hayas invitado la pasamos chingona nos reímos mucho Llevamos billete Este aprendimos aprendimos No la van a dar chupi Nooo se tiene que mochar la regla es para todos Que mamá pues fue que hizo todo chupi Ya se ve we No ta na na chupi Peche pata de conejo y la suerte que te voy a matar Plebes y ustedes de que le echaban? No pues aprendí a que decirle a las taiboleras Aja ya se que Si muchas gracias Plebes Tenen mucho Tenen un colmillon ¡Ahora! 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 Plebes nos quedamos aqui para una foto Claro Ahí cheve Bueno mira ¡Ahora! 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 ¡Ahora!